Bueno, mi nombre es Airo Moisés Fernández, soy deportista de alto rendimiento, llevo en el deporte más de 8 años, comencé en el 2004 en natación y me gustó mucho la carrera que se hizo en la Carte porque es el primer paso que se da para comenzar una gran maratón. Me gustan mucho los incentivos para las personas que incluyen a todos, son muy buenos incentivos, son comparables con los de la cardiovascular. Espero que todos se unan a esta nueva imagen que se va a tener de Esforment y que se puedan hacer las cosas y que se puedan ir mejorando. Muchas gracias y espero estar en la próxima.